Ay no, 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 yo no voy a dejar que se metan contigo Tienen que aceptar que tú eres mi destino, deben entenderlo ya Porque todo el mundo me dice que me quite, que me tiene dañado Pero no me importa, porque contigo es que me siento libre Te lo repito baby, yo necesito de tu cuerpo, estoy adicto, quiero verlo otra vez Eres la cura de todo el que me pierdo enfermo, eres lo único que quiero comer Yo necesito de tu cuerpo, el doctor dice que no te vuelva a ver Eres la droga, la receta que yo quiero, eres el único mal que me hace bien Beba que no me importa, lo que en la vida la gente comenta De que eres mi vicio, que me desquicio, que tan solo con besos Solo me falta porque eres mi cura, estoy juqueado de tu cintura Que me arrebata en tus ojos, tu boca, beba tu figura Que simplemente esto hace que voles mi mente Y que mal, hace que se atime mis neuronas Tu aroma, me causa una metamorfosis Tu amor, solo una dosis, y este no razona Se aloca, solo como una cachal de tu boca Me inyecta pasión en la habitación, me sofoca Si tienes tu cuerpo, te cae, buqueado nadie me salva Si no te tengo, mi cuerpo se enferma Quiero morirme, beba de una sobredosis Yo soy adicto de ese cuerpo que es tan sexy Panas dicen que me rehabilite Que me quite pa' que más nunca yo te necesite Quiero morirme, beba de una sobredosis Yo soy adicto de ese cuerpo que es tan sexy Panas dicen que me rehabilite Que me quite pa' que más nunca yo te necesite De tu cuerpo, estoy adicto, quiero verlo otra vez Eres la cura de esto que me tiene enfermo Eres lo único que quiero comer Yo necesito de tu cuerpo El doctor dice que no te vuelva a ver Eres la droga, la receta que yo quiero Eres el único mal que voy a hacer Pero, no sé qué me pasa contigo, pero Hoy día yo te pienso y no pienso Dejar el vicio que me relaja cuando estoy tenso Te recorres mi boca ricamente como tú A moreno y que me sopa por balón Quiero darme una cachaca de tus cachas Intendo como se agacha, rica muchacha Búscate el teneno pa' matar cucarachas Envidiosos que quieren que cárceles la guaracha Yo necesito de tu cuerpo, estoy adicto, quiero verlo otra vez Eres la cura de esto que me tiene enfermo Eres lo único que quiero comer Yo necesito de tu cuerpo El doctor dice que no te vuelva a ver Eres la droga, la receta que yo quiero Eres el único mal que me hace bien Esto es una colaboración de Dylan, Lenny y estos sonidos Yo amo pa' Looney, you know how we do this pa' Digga un papi, junto a Lenny Y-O-M-O Sumo deine flow Swift de Malaco musical de Lopez Down theBoo Baby Power Tymala you know sorte a la piel de la mentira Tymala you saber sorte a la mentira Tymala you saberkö a la mentira H.G. La My prophecy, I know my music.